Entonces, encuentro el valor numérico del polinomio 7y al cuadrado menos 12y más 4 con y igual a 5. Entonces, venimos nosotros y lo primero que hay que hacer es igual, ¿verdad? Ajá, entonces, el 7 se copia, abrimos paréntesis, ¿verdad? Creo que eso fue un, ¿qué le digo? Una corrección que tuve que haber hecho, ¿verdad? En el caso de Alexandra, en la tarea que ella envió, no le ponía el paréntesis. Entonces, en este caso sí es un poco necesario colocar paréntesis, en especial cuando son números negativos. En este caso tenemos un 5 positivo, no hay problema. Pero se vuelven más necesarios cuando nosotros tenemos un polinomio, perdón, un valor para la variable que sea negativo. Entonces, 7 por 5 al cuadrado menos 12, abrimos paréntesis, ¿verdad? Por 5 y le sumamos 4. Primero, primer paso. Luego venimos nosotros y empezamos a resolver. Pero recuerden que estábamos trabajando con el triangulito de las operaciones y decimos, ok, tenemos potencia, tenemos potencia, tenemos multiplicación, resta, multiplicación y suma. Entonces, lo primero que resolvemos es la potencia. Decimos nosotros, el 7 solo se copia, le ponemos un igual. ¿Sí, Alexandra? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, usted dijo, ¿Alessandra o Alexandra? Alexandra. Es que está llamando la tarea, ¿verdad? Sí, yo mandé la tarea. Yo le puse paréntesis a los números. Ok. Permítame, me parece... Entonces, el 7 se copia, ¿verdad? 5 al cuadrado. Entonces, recordemos, una potencia es multiplicar el número por sí mismo. 5 por 5 nos da 25. Bueno, en el caso del 12, solo lo vamos a copiar, ¿verdad? 12, como les decía, por 5. Se deja tal y como está, ¿verdad? Más 4. Y resolvemos ahora las multiplicaciones, porque antes no tenemos ni potencia ni raíces cuadradas. Entonces, resolvemos las multiplicaciones. Y decimos igual... 7 por 5, entonces 5 por 7 es 35, ¿verdad? Llevo 3. Y 7 por 1 es 7. Y 3 es 8. ¿Me equivoco? A ver. 5 por 7 es 35. Así llevo 3. Ah, no, ok. 7 por 2 es 14. Sí, me equivocé. 7 por 2 es 14. Y 3 son... 17. 7, ok. Escúchame. Ya me chivolé yo solo. Permítame, a ver. Son 25. Por 7. Sí, 175. Si tienen dudas, a veces de lo que ustedes hacen no es malo verificar. 12 por 5 nos da 60. 5 por 2 es 10, ¿verdad? O sea, escribo el 0 y llevo 1. 5 por 1 es 5. Y el 1 que llevaba es 6. Más 4. ¿Ok? Y en este caso venimos nosotros y decimos que tenemos 175 más 4 nos da igual a 179 menos 60. O sea, como 60 no tiene con quién sumarse, entonces aparte, ¿verdad? Igual. Y decimos 179 menos 60 son 9 menos 0, 9. Luego 7 menos 6 es 1 y el 1 solo se copia. ¿Sí? Entonces, esto de esta forma, ¿verdad? Quedó un poco entrecortado con la otra explicación. Pero esto es encontrar el valor numérico de un polinomio, ¿verdad? De hecho, vaya, vamos a hacer uno más sencillo, pero para ejemplificar, vamos a poner varias variables, ¿sí? Porque si no, entonces tenemos un polinomio así como 2xy más 3 por yz, pongámosle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un polinomio en varias variables, ¿verdad? Entonces nos dicen encontrar su valor numérico. Entonces, ¿qué le ocupamos para aquí? Pues le ocupamos a encontrar un valor para x, ¿verdad? Es decir que x, permítanme, x es igual a 1. Como tenemos y también, tenemos que darle un valor para y, ¿verdad? Y es igual a menos 2. Y un valor para z que sea 3. Algo sencillo. Z igual a 3. Entonces, les dije, o sea, por lo menos en la tarea no les coloqué ejercicios como este. Porque no pasé por alto, la verdad. Entonces, igual. Entonces lo decimos nosotros, el 2 se copia, el valor de la x es 1. El valor de la y es negativo 2. Y se le resta 3 por el valor de y que es negativo 2. Por el valor de la z que es 3. ¿Sí? Entonces tenemos una expresión como esta, ¿verdad? Y en este caso no tenemos potencias. Entonces solo resolvemos las multiplicaciones. Entonces decimos 1 por 2, 2. Por 2, 4. Pero como es 2 positivo por 2 negativo, entonces el resultado es negativo 4. Luego tenemos este de acá. Decimos 3 menos. Entonces observamos diferencia de signos, ¿verdad? Hay un negativo acá afuera y un negativo acá adentro. Entonces el menos por menos da más. Entonces este menos cambia por un más. Y decimos 3 por 2, 6. 6 por 3, 6 por 3, 18. Y un 18 positivo. Porque aquí teníamos este menos que se multiplicó con este otro menos y se volvió más. Sí. Entonces nos queda menos 4 más 18. Resolvemos eso. Ok. Permítanme, igual a. Y decimos, ok. Tenemos una resta de números enteros, ¿verdad? Entonces decimos, ¿quién es el mayor? 18. Entonces la respuesta tiene que ir positiva. Y se resta 18 menos 4, que nota 14. ¿Sí? Entonces, ¿sí vieron esto, verdad? Como estoy con doble pantalla, entonces ahí sí. No sé. ¿Entendimos? Jóvenes, aunque sea en el chat, si son un poco penosos, digan que entendí. Sí, pero... Ok, gracias. ¿Quién más? Entendimos. ¿Qué me dijeron? Ok, a ver, sí, sí, profe, José Fonse, Eliezer, José Maradiaga. Ok, muy bien. Miren, este tema, miren, este tema es bastante importante, ¿verdad? Porque esto de evaluar polinomios se utiliza en otros temas, por ejemplo, en un décimo, ¿verdad? No entiendo. Ah, haciendo chiste, ¿verdad, José? Ok, entonces, como les decía, este tema de valor numérico, ¿verdad? Se mira en otras habilidades matemáticas que van a aprender, por ejemplo, creo que en un décimo, cuando ya entren a la parte de cálculo. Solo que no se le dice en otro valor numérico. Pero si ustedes aprenden esto, ahora de valor numérico, en este momento, entonces, ya cuando lleguen a esas clases más avanzadas de matemáticas, se les va a hacer súper sencillo. Es decir, temas nuevos, disfrazados con habilidades que ustedes aprendieron en octavo. O sea, a veces, como les he dicho en clases anteriores, la matemática a veces es bien repetitiva. Y si usted no se da la tarea de aprenderlo primero, ¿verdad? Cuando vuelva a ver lo mismo, pero con otra cara, ¿verdad? Entonces, se le va a hacer difícil. Entonces, es mejor aprender ahorita que tener que volver a aprender lo mismo después. Así, después, como alguien dice, usted puede, por ejemplo, usted aprende a evaluar polinomios en este momento, ¿verdad? Aprende a evaluar.